La importancia de esta semana se debe a los hechos en los que ustedes actuarán al tiempo y salvarles. El ya basta implica poner todo nuestro empeño y trabajar con todos los recursos de que disponemos para atender a las víctimas y para reducir esta incidencia delictiva que si bien no es privativa de Guadalupe pues está presente de manera dramática en todo el país, a nosotros nos compete Guadalupe. Guadalupe.